Que el Señor bendiga mucho sus vidas a cada uno de ustedes. Continuando con otra clase más en este tutorial, vamos a hacer, hablando un poco sobre lo que ya habíamos hecho anteriormente, las posiciones. ¿De qué manera podemos hacer este cambio de posiciones? Vamos a hacer ahora lo que es el cambio de posición a través de un glissando. Habíamos hecho las posiciones a través de medios tonos, pero también existen posiciones que debemos hacer, no solamente de medios tonos, sino cruzando una distancia más larga. Por decir, hacer de primera posición a cuarta. Una manera para poder realizar esta posición es a través de un glissando. ¿A qué decimos glissando? Cuando deslizamos nuestro dedo encima de la cuerda. Un ejemplo que vamos a hacer es un glissando de mi a la. Ese es un cambio que hemos hecho de primera a cuarta posición. Entonces, cuando vayamos a realizar, digamos, generalmente esto vamos a poder hacer, para poder hacer el cambio más rápido. Entonces, de primera a cuarta posición. Entonces, hemos hecho que el glissando es el deslizamiento que hacemos a través de la cuerda con nuestro dedo. Otro aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta para hacer un cambio de posición es que tenemos que tener relajada nuestra mano izquierda. ¿Por qué tiene que estar relajada nuestra mano izquierda? Porque necesitamos tener mucha sensibilidad al bajar. Muchas veces nos equivocamos o generalmente hacemos con mucha fuerza al cambiar la posición. Y eso produce un sonido no muy agradable. Generalmente, cuando estamos en la posición, tratemos de llevar a las posiciones siguientes manteniendo la postura de la mano, ¿no? Y relajando siempre nuestra mano izquierda. Otro aspecto también que tenemos que tomar en cuenta es, para el cambio de posiciones, lo que tenemos que hacer se llama tocar la nota anticipadamente. ¿A qué me refiero esto? Entonces, que digamos, tocamos mi y inmediatamente nos posicionamos a la siguiente nota y luego tocamos. Es muy diferente al primero que les había dicho, el glissando. Tocar la nota anticipadamente. Entonces, vamos a hacer primero, digamos, mi. Ponemos la nota, la siguiente nota en otra posición y luego volvemos a tocar. ¿No? Ponemos en la cuerda de la. Sí. Entonces, tocamos una nota anticipadamente. O sea que, antes de tocar, primeramente acomodamos bien la siguiente nota que debemos tocar. Otro aspecto para hacer un cambio de posición, es muy importante que nuestras dos manos, tanto la mano izquierda como la mano derecha, estén totalmente en armonía. ¿A qué me refiero esto? Muchas veces, cuando hacemos el cambio de posición, estamos más preocupados en nuestra mano izquierda. Porque, muchas veces, si bien tiene la responsabilidad de que esta mano tiene que estar en una correcta afinación y bien acomodado, ¿no? Para que podamos tocar la nota correcta. Entonces, nos enfocamos tanto en la mano izquierda que descuidamos nuestra mano derecha. Entonces, para eso, muchas veces tenemos que relajar las dos manos, ambas. Cuando vayamos a tocar, también nuestra mano derecha debe estar totalmente firme para que así, cuando hagamos el cambio de posición, no se note que nuestra mano izquierda está un poco, se puede decir, tensa o insegura al tocar. Entonces, siempre debemos tomar en cuenta que nuestras dos manos, al momento de cambiar la posición, tienen que estar firmes, ¿no? Tanto la mano izquierda como la mano derecha. Un ejemplo que vamos a hacer para el cambio de posiciones. Voy a hacer un pequeño extracto de lo que es el acompañamiento de la Sinfonía número 13, donde manejamos cambios de posiciones de primera a cuarta posición. La Sala de la Sinfonía número 13, La Sala de la Sinfonía número 13, Amén. 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 Entonces el cambio que hemos realizado en este acompañamiento es el que hemos hecho de Si a Fa. Amén. 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 Entonces para poder hacer estos cambios sí necesitamos practicar primera y cuarta posición. Otro aspecto importante también es hablando del glissando que son utilizados como se podría decir como recursos para poder interpretar cualquier sinfonía cuando nos aparece digamos el glissando. Otro que tenemos así como este por ejemplo tenemos los trinos. Generalmente los trinos utilizamos también en varias sinfonías en sus acompañamientos. Lo que me refiero a los trinos es un sonido que va de medio tono. Siempre está acompañado por un medio tono o semitono. Un ejemplo de trino por ejemplo podemos realizar entre la nota digamos Mi y Fa. Mi y su medio semitono sería Fa. Entonces los trinos van a constar en hacer como semicorcheas en el arco. Vamos a hacer un trino por ejemplo. Siempre va a ir acompañada de un medio tono. Ahora de esto sucesivamente tiene que ser más rápido de lo normal tenemos que hacerlo. Y una vez que podamos hacer un poco más rápido todavía tiene una velocidad mayor. Puede ser no solamente en esas notas en cualquier nota que nos pida hacerlo. Después de eso tenemos otro recurso también muy importante que es lo que es el trémolo. También puede estar realizado, ese trémolo podemos hacer en cualquier nota que nos pide hacer. Armamos un ejemplo de trémolos. Siempre y cuando utilizando siempre la muñeca en este caso de nuestra mano derecha. Primeramente para hacer un trémolo tenemos que hacer lo más lento que podamos. Pueden ser en tiempo de semicorcheas. Uno, dos, tres, cuatro. Y sobre todo utilizar siempre la muñeca para hacer los trémolos. Esto primero debemos realizarlo también en tiempos. Marcando siempre, utilizando un metrónomo que nos ayuda mucho para poder hacer en tiempos. Y así sucesivamente empezar de lento y subir hasta un tiempo más rápido. No, pero los trémolos más o menos vienen de ahí. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Podemos también practicar los trémolos a través de las escalas también, ¿no? Que ya habíamos avanzado. Por ejemplo, la escala, digamos, de la menor podemos hacer la… Y podemos hacer arpegios y escalas. Cualquier escala que podamos hacer. En los trémolos tenemos que tener mucho cuidado con nuestro brazo derecho. Porque, generalmente, tendemos a mover desde el hombro. Y cuando movemos desde el hombro, toda la mano desde el hombro, nos cansamos más rápido. Para hacer los trémolos, utilicemos siempre lo que es la muñeca. Para realizar los trémolos. Muñeca. Y por eso les decía que debemos hacer lento. Para que… y luego más rápido. Hasta que podamos dominar. Y así sucesivamente, hasta que podamos dominar. Sobre todo nuestra… nuestra flexibilidad en nuestra muñeca. Con esto hemos concluido esta… esta clase. Y recordarles siempre que, sobre todo, puedan poner siempre, primeramente, al Señor sobre sus vidas. Para que pueda el Señor perfeccionar sus vidas, ¿no? Como dice la palabra que Dios escogió, lo vil, en especial de este mundo, para avergonzar a los sabios. Entonces, que esa palabra también se haga vida en nuestras vidas. Y así también poder empezar a… a practicar más y empezar a sacar las sinfonías celestiales. Una vez que cada uno saca, digamos, empieza a practicar algo, o saca algún ejercicio, o hace algún acompañamiento. Entregar al Señor, para que el Señor pueda ir perfeccionando. Aún en nuestros errores, en nuestros tiempos, a veces nos falta en afinación. Muchas veces a la primera, no vamos a poder hacerlo porque requiere práctica. Y así podamos ser parte de las decenas de millares de adoradores que el Señor busca en espíritu y en verdad. También, amados hermanos. Y que el Señor bendiga mucho sus vidas. ¡Gracias!